Aprovecharemos estos días para conocer detalles, información, la historia de la Copa y sos parte de esta cuenta regresiva. A partir del 1 de abril, cuando se sorteó el Mundial y Argentina supo que jugaba con Arabia Saudita el día 22 de noviembre, el 26 con México y el 30 con Polonia, empiezan avanzando los días a confirmarse en primera instancia el estadio, que es el mismo Lusail que se utilizará para la final y también para el juego ante Arabia Saudita y México en el debut y en el segundo partido del seleccionado argentino y el 9-7-4 que será ese estadio que se desmontará por completo y el choque ante Polonia que se jugará justamente allí. La FIFA empezó a confirmar algunas cuestiones importantes, Argentina jugará ante Arabia Saudita con la tradicional casaca celeste y blanca a bastones en forma vertical. Lo hará con el Dibu Martínez, seguramente en el arco, con casaca roja y de esa manera Arabia Saudita jugará con la casaca verde para la ocasión en el partido debut del día 22. También se supo que ante México Argentina repetirá camiseta y lo hará con un Dibu Martínez cambiando la misma porque usará la verde clara, aquella que utilizó en algunos partidos de eliminatorias, mientras que México jugará con la verde tradicional, oscura y pantalones blancos para la ocasión. Argentina jugará con la camiseta violeta ante el equipo polaco que lo hará con la blanca, llamada la titular del equipo europeo y con Dibu Martínez jugando también con la verde clara, aquella que mencionábamos utilizará ante México. Casacas, colores, amores a poco del mundial. Casacas, colores, amores a poco del mundial. Casacas, colores, amores a poco del mundial.